Pueden sentarse. Nos hemos reunido hoy para celebrar la Bajada de la Conchita. Su bajada es un gesto de fe y de esperanza. Que la Virgen nos ilumine y nos llene de energía para seguir adelante como Iglesia, como comunidad, como país. Además, el origen y motivo de esta centenaria fiesta está en la fe y gratitud de nosotros, los católicos granadinos a la Conchita. Desde los primeros tiempos de nuestra historia, siempre hemos acudido a ella con gran fervor para suplicarle en los momentos de dificultad y para darle gracias por los beneficios recibidos. Como es sabido, desde 1721, tenemos entre nosotros la imagen de la Conchita. En el 2021, cumpliremos 300 años de tenerla entre nosotros. A lo largo de 300 años, de generación en generación, los granadinos hemos mantenido viva la celebración de la Conchita. Una fiesta, una fiesta en la que procuramos poner a los pies de la Virgen lo mejor de nosotros mismos. Y gracias a eso, con el paso del tiempo, la hemos enriquecido con singulares actos de gran arraigo y popularidad. Todos ellos siempre con referencia y en honor a la Virgen María, la bajada, procesiones, carrozas, cuetes, bombas, sus cantos, su música, sus flores, sus vestidos. No son sino adornos que le ponemos a la Virgen para decirle, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Las celebraciones y las fiestas son parte irrenunciable de la vida humana. Necesitamos celebraciones, fiestas, rituales para expresarnos y desarrollarnos plenamente. Lo que no se expresa, ni se comunica, ni se celebra, o no existe en la realidad, o termina muriéndose. Sin fiesta no se puede vivir. Cuando faltan las celebraciones, la vida pierde sabor y sentido, conciencia y lucidez. Pero también, particularmente en el campo de lo religioso, si cuando hacemos una fiesta, faltan la vivencia y las convicciones que tienen que ver con esa fiesta, la celebración puede convertirse en un ritual artificial y vacío de contenido. Puede volverse una apariencia hipócrita, incapaz de darnos la alegría que necesitamos y buscamos. Como nos enseña Jesús en el Evangelio, las cosas hay que hacerlas en espíritu y en verdad. Cuando quienes hacemos una fiesta somos creyentes, y mucho más, si es una fiesta en honor de la Virgen, el componente religioso está en la raíz misma de la fiesta, y constituye su razón fundamental. Para quienes hemos conocido y creído en Dios, tener fe implica reconocer y agradecer que todo lo que somos y tenemos, todo lo que podemos y sabemos, lo hemos recibido de Dios por los medios y las personas que Él haya querido poner en nuestro camino. Para un verdadero creyente, la vida y la fe caminan juntas. Cuando hacemos una fiesta, incluimos en ella las celebraciones religiosas, para poner de manifiesto nuestro reconocimiento de que en Dios somos, nos movemos y existimos, y que Él es origen, guía y meta del universo. En último término, todo lo que hacemos para la gloria de su nombre. En buena lógica, para el creyente también los actos festivos. No solamente o específicamente los religiosos, sino van contra la ley de Dios, son actos de culto, de aquel culto espiritual y razonable del que nos habla San Pablo cuando dice, San Pablo, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para gloria de Dios. Hoy, con la bajada de la conchita, se hace más presente nuestro grito, ¿Quién causa tanta alegría? Toda fiesta es siempre una expresión de alegría. Hacemos fiesta porque estamos alegres, porque tenemos algo bueno que celebrar. En sí misma, la bajada de la Virgen se ha convertido para nosotros en un acontecimiento en el que revivimos la historia y la vida de nuestro pueblo. Una historia y una vida llena de fe y tradición cristiana, llena de costumbres y valores culturales, llena de trabajo y esperanza en el futuro, llena de amor a lo nuestro y de apertura al mundo. Una historia de la que nos sentimos muy orgullosos y en la que siempre ha estado presente la Inmaculada Concepción de María y de la que ella misma ha sido protagonista con su amparo y protección. Sí, la Virgen María, en su dogma de la Inmaculada Concepción, ha puesto su mano en nuestra historia y ha contribuido a configurar nuestra identidad. Ella ha sido y es bendición para todos los granadinos y para todos nicaragüenses, pues por su medio el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Esta fiesta de la bajada es en honor de la Virgen María. Ella es la causa de nuestra fiesta y de nuestra alegría. La Conchita va a ser bajada hoy y ella viene a evangelizar. La Virgen Inmaculada Concepción de María tiene una relación directa con la evangelización. Recordemos, para recordar un caso, lo sucedido en Zaragoza con la aparición al apóstol Santiago cuando éste se encontraba dispuesto a rendirse ante lo difícil que era predicar el evangelio en España. Es una buena prueba de ello. Y hoy, en su bajada, le pedimos que siempre nos ayude para que en nuestra diócesis de Granada y en toda Nicaragua y en toda la iglesia, a pesar de las dificultades, sigamos con la misión evangelizadora. Pero, ¿por qué viene ella a evangelizar? Evidentemente, para cumplir un mandato del Señor, el último que nos dejó antes de subir al cielo. Pero, yendo más al fondo de lo que se trata, como siempre, es de que hay que amar y nada más útil para el prójimo que ponerle en contacto con su Salvador que hacerle conocer a Jesús. No hay que olvidarlo. La voluntad de Dios es siempre y solo una, que amemos. Ahí se resumen los mandamientos del Antiguo y del Nuevo Testamento. El que ama, cumple con sus deberes profesionales. Está atento a los suyos, tanto a los extraños. Ora, escucha atentamente la voz de la jerarquía y se deja iluminar por la palabra de Dios. A la vez, el que honradamente bebe de todas estas fuentes, concluye que solo hay una cosa verdaderamente importante y grata al Señor, el amor. Amor a Él y amor al prójimo por amor a Él. Un aspecto concreto y muy específico de ese amor que la Iglesia relaciona con el cumplimiento de la voluntad de Dios es el de la evangelización. Amar es evangelizar porque amar es ayudar al prójimo, dar de comer al hambriento, de beber al sediento y vestir al desnudo. ¿Y quién es más pobre que aquel que no conoce a Dios? ¿Quién tiene más necesidad de ser alimentado que el que no ha nutrido su alma con la palabra del Señor? Por eso la Iglesia en el Catecismo afirma la voluntad de nuestro Padre es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Él usa de paciencia, no queriendo que algunos perezcan. Su mandamiento, que resume todo lo demás y que nos dice toda su voluntad, es que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Amar es, pues, cumplir la ley entera y una faceta de ese amor es evangelizar, ir más allá de nuestra vergüenza o de nuestra incapacidad para dar testimonio ante los hombres, no sólo de nuestra fe, sino también de nuestro amor. María, modelo de amor a Dios y al prójimo, es modelo de evangelizadora, porque por hacer la voluntad de Dios quiere contagiar su experiencia de Dios a los demás y porque sabe que lo mejor que puede hacer por ese prójimo es acercarle a su divino Hijo. Y eso es lo que viene a hacer la conchita estos días entre nosotros con su bajada. Viene a evangelizarnos. Ahora bien, ¿cómo será su visita? ¿Cómo será estos días que ella esté entre nosotros? ¿Cómo lleva a cabo María esa obra de evangelización entre nosotros? Nosotros hemos resumido siempre ese itinerario de la Virgen María, ese itinerario de evangelización de María en cuatro puntos. El primero es la oración antes de hablarle a alguien de Dios, háblale a Dios de ese alguien. Lo primero es rezar y eso se nos olvida. Y es lo que y lo es porque si el Señor no construye la casa en vano se cansan los albañiles. Es el Señor y no nuestra elocuencia quien tocará el corazón del hermano a veces a través de detalles o circunstancias que no hubiéramos podido imaginar. Así que estos días de la conchita en medio de nosotros, estos días que iniciamos hoy del novenario son días que la Virgen nos va a ayudar para que intensifiquemos nuestro diálogo con Dios. Deben ser días de intensa oración. Recemos de día y de noche empezando por no perdernos ni un solo día del novenario. El segundo paso de la evangelización de la Virgen María entre nosotros es el ofrecimiento de nuestros propios sufrimientos colaborando con Cristo el único redentor de los hombres en la obra de la salvación. Este ofrecimiento se lleva a cabo de forma especial en el sacrificio de la misa cuando el sacerdote consagra el vino que lleva incluidas unas gotitas de agua. Esas gotas simbolizan no solo el agua que salió mezclada con la sangre del costado de Cristo tras la lanzada del soldado sino también nuestra aportación a la redención. Ahí le ofrecemos al Señor nuestros sufrimientos y ofrecerlos significa aceptarlos y dejar de quejarnos y se los ofrecemos por los nuestros en primer lugar. Debemos ser ante todo los evangelizadores de nuestras familias y de nuestros amigos. Para ello debemos ser los abogados de Dios ante ellos y los abogados de ellos ante Dios. Esto lo hacemos cada vez que le decimos a Jesús Señor te ofrezco este problema te ofrezco esta enfermedad te ofrezco esta angustia por mi hijo por mi esposo por mi esposa por mi amigo por mi amigo de trabajo. Cristo no nos salvó con discursos elocuentes sino que Cristo nos salvó derramando su sangre en la cruz del mismo modo nosotros podemos hacer más por la salvación de los nuestros con la oración y con el ofrecimiento de nuestros sufrimientos que con todas las demás cosas aunque también éstas sean necesarias. El tercer paso con el cual la Virgen viene a evangelizarnos es el paso del testimonio ahí hay siempre un problema pues nuestro testimonio es con frecuencia tibio tiene luces y sombras y eso los que viven cerca de nosotros lo saben pero si no podemos ofrecer un testimonio perfecto en estos días y en toda nuestra vida ofrezcamos el testimonio de aquellos que no se rinden en la lucha por la santidad que saben levantarse cada vez que caen y pedir humildemente perdón a Dios y al prójimo y no olvidemos que el testimonio que más impacta es el de aceptar con alegría y sin quejarnos los problemas de la vida así como el testimonio que damos cuando perdonamos a nuestros enemigos o cuando llevamos a cabo obras de caridad y por último la evangelización de la Virgen nos trae la palabra de Dios la palabra de Dios su eficacia aumenta cuando ha estado presidida de los tres pasos anteriores para eso hace falta preparación y para tenerla hace falta tiempo necesitamos los católicos formarnos para tener respuestas que dar a las preguntas que nos hacen para tener argumentos con los que enfrentamos a los enemigos de Dios y de la iglesia esta preparación no es cosa de un día ni de lecturas sueltas por ello ofrecemos en nuestra diócesis escuelas de formación y el próximo año ofrecemos estudiar teología en nuestra universidad católica de Granada y en las escuelas de cada subzona para que poco a poco vaya calando en nosotros la enseñanza de la iglesia y podamos transmitirla a los demás a su debido tiempo así que la bajada de la conchita significa hoy para nosotros que todos nos pongamos a evangelizar como María orando intensamente ofreciendo los problemas cotidianos dando el mejor testimonio posible y hablar en el momento oportuno con sabiduría nos alegramos pues porque la virgen va a bajar a nosotros y nos viene a traer a su hijo Jesús y nos viene a traer la alegría del evangelio quien causa tanta alegría que viva la virgen un aplauso a nuestra madre a la a la a la a la